Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento, y en cualquier lugar, y sin barreras, sin barreras, mejor correr, Damián Cáceres, ¿cómo estás? ¿Qué haces Dani? Me saco los anteojos para saludarte e iniciar este mejor correr, ya tercera temporada, y está bueno lo que dijiste, sin barreras, ¿no? Y con una mirada positiva, dentro de lo posible, en un contexto que todavía es complejo, en un contexto donde el deporte vuelve pero no vuelve, algunas actividades, y bueno, vamos a hablar con un referente del atletismo en todo sentido. Totalmente, totalmente. Nosotros siempre decimos que el mejor correr está construido sobre la base de los testimonios de atletas profesionales, de entrenadores, de atletas o corredores aficionados, de runners, de influencers, y también tenemos esa gente que nos transmite siempre una motivación y un optimismo que va mucho más allá de la sensación simplemente de correr. Yo lo he venido siguiendo a esta persona con la que vamos a compartir hoy nuestro fondo largo, obviamente durante toda esta pandemia, todo lo que hemos vivido en 2020, la cuarentena, y lo veía siempre tirando mensajes positivos, tirando mensajes positivos, y como nosotros siempre para presentarlo usamos sus redes sociales, yo digo, bueno, podemos buscar alguno de los textos, pero no, me quedé con algo, porque lo subió hace poquito, es un flyer de una carrera, y yo digo, si vos tirás ya un flyer de una carrera, estás diciendo, hay algo por delante, hay un objetivo, ya vamos a hacerlo, es el campeonato nacional 2021 de 10K en ruta sobre silla de ruedas, y si hablamos de un atleta sobre silla de ruedas, por supuesto, hablamos del señor arroba alejandro.maldonado.501.598, que está con nosotros allí, que nos puede montar ahí en su silla, y llevarnos a recorrer este camino, pero lo primero que te voy a preguntar, Ale, no te lo pregunté cuando estuviste con nosotros por primera vez, ¿por qué el 501.598? ¿Cómo estás? Dani, Danián, ¿cómo están? Qué placer hablar con ustedes. Sí, la verdad que el 501.591 fue el primer número que corrí en el maratón de Japón, allá por el año 97, 98, y 598, bueno, es un número que me gusta, que lo sigo de la quinera, no lo agarro nunca, pero soy perseverante, ¿viste? Hay que ser optimista, así que algún día lo voy a agarrar. Ahora cuando lo agarre, los voy a invitar a comer un buen asado. A ver, sí, te gustaron, yo sé que te gustaron los asados, Dani, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Tengo la lista, tenemos que armar el fixture y lo vamos a hacer, pero Ale, para arrancar y sé que usás mucho esta palabra optimismo, perseverancia, ¿cómo fue para vos vivir toda esa cuarentena, sobre todo cuando estabas más encerrado? ¿Cómo era? ¿Cómo hacías con los entrenamientos? La verdad que a lo primero fue complejo porque de repente estar entrenando usando las infraestructuras del SENAR, el centro de alto rendimiento, entrenar tres turnos por día y de repente encontrarte que tenías que entrenar en tu casa, en el patio y la verdad que a lo primero fue complejo. Gracias a Dios, mi entrenador Beto Rodríguez me prestó un rodillo, me pude armar un mini gimnasio en casa y bueno, no paramos nunca de entrenar, obviamente, que el regreso después a los entrenamientos al SENAR fue algo espectacular, es como volver a nacer de nuevo, así que en ese tiempo de cuarentena a lo primero fue difícil, pero bueno, gracias a Dios le buscamos la vuelta para no perder el foco y más estando a poco tiempo de los Juegos Paralímpicos. Ale, Dani mencionaba algo que es real en vos, que es esa mirada positiva, esa energía positiva que siempre tenés y mostrás en redes sociales, con las notas, pero detrás de las redes sociales, que no es todo, no pasa por ahí, a uno le pasan cosas, a uno se enoja, uno se pone mal, uno se pone de mal humor, ¿quién te banca y cómo te banca? ¿O quiénes te bancan cuando vos estás en esos momentos, esos lapsus de cierta negatividad que a todos, en mayor o menor medida, nos van a agarrar? Mira, sinceramente, después de los Juegos Paralímpicos de Lima 2019, decidimos con Beto y con mi familia, hace una pretemporada muy fuerte, muy buena, antes de la pandemia, arrancamos el 16 de diciembre, como nunca, entrené como nunca, como jamás en mi vida había entrenado, este, y porque bueno, el objetivo nuestro era la clasificación para los Juegos en Maratón, el Comité Paralímpico Internacional está pidiendo una hora 35, la marca mínima, y la verdad que veníamos corriendo muy fuerte para estar por debajo de esa marca, vamos para correr entre una hora 29 y una hora 30, 42 kilómetros, ustedes saben que no es fácil correr 42, donde muchas veces la cabeza te juega en contra, muchos pueden pensar, sí, pero más sencillo es la rueda y la velocidad es otra, no, se refleja de mucho trabajo, mucho entrenamiento, y la verdad que cuando me fueron notificando que se iban, se estaban cayendo todos los eventos internacionales, el Maratón, el Maratón de Japón, el Maratón de Londres, el Maratón de Padua, la verdad que en ese momento me enojé, pero ahí me fui dando cuenta que ignoraba el tema del COVID-19, yo siempre digo, ¿no? Como les dije más de una vez, la ignorancia no es ofensa, sino no tenés conocimiento de ciertas cosas, y creo que yo en ese entonces no ignoraba lo que era el COVID-19, hasta que poco a poco me fui metiendo cada vez más en el tema, me fui interiorizando, y era una situación muy compleja. Así que, nada, ahora dimos vuelta a la página y pensar en lo que se viene, ¿no? Que se vienen dos torneos muy importantes ahora en febrero, después tenemos la prueba de 10 kilómetros de ruta ahí en la Pampa Traviesa, que aprovecho también para mandarle un gran saludo a Daniel Wiberger, que seguramente ustedes lo deben conocer, excelente persona, buen tipo, buen tipo, bueno, ahí estamos, ¿no? Siempre con ese optimismo, y tengo el privilegio de contar con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mi entrenador, cuento con el apoyo de mi psicóloga también, que eso es muy importante, en estos tiempos tan complejos, donde uno también, soy un ser humano, donde me pongo sensible, donde uno se pone susceptible por cualquier cosa, y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos a meses de los juegos, y bueno, y así todo, que se postergan todos los eventos internacionales, ahora se postergó también el Maratón de Sevilla-España, que se iba a correr la tercera semana de febrero, así que, nada, ahora, aburcarnos todo lo que es la prueba de pista, la prueba de 800, 1500, 5000, a ver si podemos lograr la marca para los juegos, ¿no? Ale, ahora te voy a hablar a vos, pero ahora le hablo a Damián, le digo que se quede tranquilo, que el gato puede participar de la nota tranquilamente, porque se preocupa Román, ahí se preocupa que se cruza el gato, acá estamos en el Club 947, pero estamos, como hemos venido haciendo este programa en todo este tiempo, desde casa, y nos han permitido esto, meternos en la casa de los demás, de los protagonistas, y en este caso vos, y yo no sé, ahí veo ahí atrás medallas, un montón de cosas, que tienen que ver con tu carrera, Ale, tenemos entendido que tenías una decisión tomada para 2020, que era tu último año, ¿era así? Sí, 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 iba a ser mi último año, pero bueno, dimos vuelta a la página, me cuido de retirar por la puerta grande, Dani, y te lo digo hasta con mucha emoción, porque la verdad que me cuido de retirar por la puerta grande, creo que clasificar en un juego, no importa cómo salga, o sea, obviamente que la experiencia muchas veces juega a favor, yo siempre digo que en un juego Paralímpico, ante semejante infraestructura, ante tanta movida, a muchos les juega a favor, y a muchos les juega en contra, la verdad que yo soy ese tipo para correr muy frívolo, donde para mí correr en una pista de atletismo con los mejores del mundo es normal, o sea, humildemente te lo digo, y la verdad que es mejor que retirarme por la puerta grande, o sea, siento que estoy pasando por un buen momento, siento que los entrenamientos los vengo haciendo bien, mi cabeza está enfocalizada en lo que hay que hacer, así que me cuido de retirar por la puerta grande, creo que es parte de la historia. Ahora esto que menciona Dani del retiro, vos tenés 43 años, los juegos no están confirmados, ni para los denominados convencionales, ni para los paralímpicos, ¿cómo se trabaja con ese contexto, con esa situación, pensando que pueden ser ahora en seis meses, como pueden ser más adelante? ¿Cómo laburas vos y tu equipo? ¿Cómo trabajan y cómo trabajar la parte mental con tu psicóloga? Yo soy un tipo privilegiado, pero el hecho de que Beto sea mi entrenador, y a la vez que sea el presidente del Comité Paralímpico Argentino, tengo muchas veces esa posibilidad, por arriba de tener algunas informaciones frescas, hasta ahora los Juegos Paralímpicos, así como se van a realizar los Juegos Olímpicos, se van a realizar los Juegos Paralímpicos, así que creo que hasta ahora viene todo bien, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe que es lo que puede pasar, faltando un mes o dos meses antes, esto es muy dinámico, es todo muy vertiginoso, por el momento, esa vorágine y esa adrenalina que se escorre todo el tiempo, por el tema de si se hace o no se hace, eso uno no lo tiene que consumir, uno tiene que estar enfocalizado en lo que está haciendo y el trabajo, de pasarse para el año que viene, ya está, yo ya hasta acá llevé, y pensar en otras cosas, y ver también a otros atletas, a la nueva generación que viene muy fuerte, y pensar en estar del otro lado de la barça, y mirando a los chicos nuevos, que como te decía recién, se viene una generación muy fuerte, donde yo creo que va a haber atletas que van a hacer la revelación de estos juegos, en el caso de Gabriel Sosa, de atleta en Cici Arrueda, que es de La Rioja, 21 años, que para mí es un privilegio hoy por hoy, entrenar con él, y vamos a estar en una prueba, en forma conjunta, para poder dar la marca en estos dos torneos, así que la verdad que, los juegos de pasarse el año que viene, te tendrán desde otro lugar, te tendrán desde otro lugar, ya quiero hablar de eso, queremos hablar de eso, de tu futuro, también de la gestión, ha habido muchas novedades, muchos movimientos este año, en el atletismo, particularmente paralímpico, pero permíteme usarte de cronista un poco, y nos escucha mucha gente, y por ahí no todos están, ni estamos interiorizados, la pregunta concreta es, yo voy viendo noticias todos los días, respecto de los juegos olímpicos, que bueno, que el comité olímpico asegura que se hacen, que bueno, si se hacen, por ahí se hacen con público o sin público, con vacunas a los atletas o sin vacunas, se habla de un montón de cosas, el juego paralímpico, va absolutamente en paralelo, o existe Alejandro la posibilidad, que por ejemplo digan, bueno miren, no, los juegos olímpicos se hacen, pero los paralímpicos no. Mirá, afortunadamente, a nivel mundial, se ha tenido, se está teniendo ese mismo lineamiento, o sea, de igualdad en condiciones, de no hacerse los juegos olímpicos, tampoco se harían los juegos paralímpicos, y viceversa, si se hacen los juegos olímpicos, se van a hacer los juegos paralímpicos, y eso está muy bueno, está muy bueno en el sentido de, de alguna u otra forma, también se sigue pensando en la inclusión, ¿no? y en esto que es tan grande, es tan importante, creo que, si bien, quizás, por algunos medios, no tiene la difusión que tienen los juegos olímpicos, pero, pero se tiene ese lineamiento, que si no, no realizarse los juegos olímpicos, no se harían los juegos paralímpicos, o sea que, hasta ahora, las fechas están programadas, para que sean los juegos paralímpicos, igual que los juegos olímpicos, obviamente no, seguramente que se van a hacer sin público, actualmente, por ejemplo, en Japón, se vienen haciendo eventos, con atletas paralímpicos, donde están convocando, convocaron, en algunos torneos, 4.000, 5.000 personas, cumpliendo todo el protocolo, y hasta ahora, viene saliendo todo bien, pero, como te decía recién, esto es muy dinámico, no se sabe, pero que va a pasar, roguemos, eh, que los juegos se puedan hacer, más que nada, por el, eh, por el bienestar de, de, de todos los atletas, ya sea olímpicos, y paralímpicos, vos fijate que, de parte mía, ya es natural hablar de los juegos olímpicos, y paralímpicos, el mismo atleta paralímpico, incluye, al atleta olímpico, se entiende, no, o sea, no solamente pienso, en el paralímpico, sino también pienso, que sea global, que, que se hagan los juegos olímpicos, y los juegos paralímpicos, no hay diferencia, alguna, no. Ahí, justo mencionaste algo, que es un, un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, no, un crecimiento, una evolución, y hace, un ratito, hablaste de la palabra, inclusión, y mencionaste al chico, Sosa, de La Rioja, que tiene 21 años, ¿qué, qué cosas cambiaron, en este recorrido, en esta evolución, cuando vos tenías 21 años, hasta estos 43? Uf, mucho, mucho, pero si usted voy a hablar, a nivel mundial, ¿no? Yo creo que esta nueva generación, como lo hablábamos con Beto, esta nueva generación, actual, están bien físicamente, están, tienen buena mecánica, y yo creo que esta nueva generación, no piensa para correr, y, y eso es lo que yo estoy explicando, hoy por hoy, no pensar para correr, hoy por hoy, la experiencia, juega, juega a favor, pero también la experiencia, en este nivel, juega en contra, yo creo que estos chicos nuevos, no piensan, están seguros de sí mismos, y saben a correr, por eso, yo en lo personal, me estoy poniendo a la altura, de las circunstancias, Gabriel Sosa, es un atleta, viste cuando vos, apreciás un cuadro, cuando apreciás, un atleta, que vos decís, me encanta verlo correr, bueno, creo que Gaby Sosa, tiene, ese, esas condiciones naturales, innata, para correr, vos fijate, él es velocista, está corriendo 100, en 400 metros, y, y el récord del mundo, en 100 metros, en silla de rueda, está en 13, en 13, 70, y en los entrenamientos, en pista pesada, me tomo el atrevimiento, a decir, que Gaby está en 13, 40, 13, 50, en pista pesada, yo creo que Gaby Sosa, eh, asumo mi responsabilidad, y me hago cargo, yo creo que Gaby Sosa, puede llegar a estar, en una final paraolíptica, y, y bueno, y qué mejor que aprovecharlo, ¿no? Yo soy un tipo que, cuando me encuentro con un tipo, de nivel, de mucho nivel, le saco muchos jugos, lo aprovecho, lo disfruto, y eso es lo que a mí, me va a dar la posibilidad, de poder conseguir, la marca, en la prueba de 400 metros, en la prueba de 400 metros, están pidiendo, 48 segundos, y, y Gaby está para correr, en 45 segundos, 46, y, y eso a mí me va a dar la posibilidad, que me arrastre, para correr en 47 segundos, este, es muy fuerte, si se deshice la rueda, se forbe muy fuerte, pero bueno, ahí estamos, esa es la, esa es la diferencia, cuando yo tenía 21 años, eh, y ahora, ¿no? hay una, hay una diferencia muy, muy importante, y inclusive, fíjate que yo, este, eh, ya estoy pesando 52 kilos, todo mi, todo mi físico, tuve que cambiarlo, en poco tiempo, para, para poder estar a la altura, de las circunstancias, ¿no? Ale, tomando como referencia, esto de, de Sosa, pero para ver cuánto cambiaron las cosas, digamos, ¿cómo es su historia? Él es de La Rioja, pero, está entrenando con vos acá, ¿se vino, se instaló acá, o ya estaba viviendo en Buenos Aires, vino por su actividad deportiva, ¿cómo, cómo hacen eso? No, Galvin Sosa, ya hace, tres años, que está en el seleccionado argentino, en el silla de rueda, en la Federación Argentina, este, bueno, hace poco, vino ya, a Buenos Aires, este, se instaló en un hotel, cumpliendo todos los protocolos, este, y, bueno, iba, estaba yendo a entrenar, y, bueno, y ahora, este, el Senar, este, bueno, ya está viviendo en el hotel, en el Senar, donde hay pocos, pocos atletas, donde están las jugadoras de hockey, y algunos deportistas, olímpicos y paralímpicos, que son del interior, que están viviendo en el Senar, así que, la verdad que, él es un tipo, donde tiene mucho, mucho futuro, y es que es mejor que aprovecharlo, yo todos los días estoy entrenando con él, tenemos distintas pruebas, en la prueba, que justo coincide, que vamos a competir y entrenar, es en la prueba de 400 metros, que hay muchas chances, de meter la marca ahí, ¿no? Ale, hablás de, de aprovechar el talento, el potencial, se desprende, de los chicos, de Gabriel, como Gabriel Sosa, pero se desprende, digamos que, sos voraz, sos competitivo, que se entienda bien, ahora, ¿cómo es correr, como te pasó muchas veces, en las carreras de calle, en soledad, sin competencia, sabiendo que, fueras al ritmo que fueras, ganabas, ¿se entiende? ¿Cómo, cómo se mantiene, el foco en una carrera, que uno ya sabe, en tu caso, que la iba a ganar? Cuando uno tiene, cuando uno tiene, el foco, de, y tiene esa posibilidad, de, de rozarse con otros, atletas, a nivel internacional, yo creo que, toda, toda carrera, toda carrera, viene bien, para, para, bueno, para, para competir afuera, ¿no? Yo siempre tuve, esa visualización, yo por ejemplo, en carrera de 10 kilómetros, 21 y 42, muchos años, corrí solo, pero porque siempre pensé, eh, cuando iba a viajar afuera, me iba a encontrar, con 50 o 60, sillas de ruedas, de mi mismo nivel, por eso, nunca, nunca me fijé, en, si corría solo, o corría, con nadie, siempre tuve, ese objetivo, de, de mejorar, eh, las marcas, en las pruebas de, de calle, acá en, en Argentina, pero siempre pensando, que siempre iba a tener, esa posibilidad, de competir afuera, donde iba, me iba a rozar, con otros atletas, de muy buen nivel, y eso, correr muchos años, solo, me dio la posibilidad, de, de, de conocerme a mí mismo, también, ¿no? de decir, bueno, che, mirá, ya pasé los 30 kilómetros, ¿qué hago? ¿sigo o no sigo? Y bueno, eso, eh, es parte de la experiencia, creo, y también, después a favor, ¿no? Estamos charlando con, Ale Maldonado, referente absoluto, en las carreras de, sillas de ruedas, en la Argentina, con un sueño, con un sueño. Perdón, se lo dije, fuera del aire, están trapitos los dos, están muy bien. Vos también, no, vos también, a ver, la gente lo sabe, nosotros, hacemos este programa, en el Club 947, y después, lo pueden seguir viendo, en las redes sociales, también en YouTube, vean, miren, mirá este hombre, para mí se puso, remera negra, Dami, se puso remera negra, a propósito, porque está fit, le marca, verá, verá, con el pollito, así. Yo le voy a ser sincero, este es el logo, no sé si lo puedo nombrar, es una empresa, se llama ITM Pox, este, es una empresa que, que nada, que, ahí estamos, hemos llegado a un arreglo, y la verdad, contentísimo, que aprovecho para mandarle, un gran saludo, a Diego Uro, que es el dueño de la, de la empresa, y a todo su equipo, así que, contentísimo con, con ITM Pox, contento con Toyota, con New Balance, que así todo, y me parece que es importante, destacarlo, en épocas difíciles, como fue la, la, la pandemia, en la cuarentena, así todo, decidieron seguir apoyándome, este, porque muchas veces pasa, de que cuando un atleta, deja de tener actividad, los sponsors, sponsors se corren, se borran, sin embargo, en este caso, tanto como New Balance, ITM, Toyota, Secretaría de Deportes de la Nación, y el ENAR, este, siguen acompañándome, y eso, este, es digno de admirar, y lo valoro, y lo, lo agradezco mucho, igual que, a Padecir, y al Copar, ¿no? Totalmente, y, y está bueno que lo digas Ale, y este es un espacio, justamente para eso, no pasa por cuestiones comerciales, sino, justamente, para aquellas empresas, que, que los apoyan a ustedes, que los apoyan, a los atletas, que tengan el espacio de difusión, y, y vos también, hemos charlado, de corrido, 25 minutos, este, nos está llevando fuerte, en el, en el fondo largo, decía Ale Maldonado, referente de, las carreras de silla de ruedas, ¿quién, qué ganas Dami, y Ale, de encontrarnos otra vez, en esas carreras, en la calle, por Dios, en Palermo, en Vicente López, en Puerto Madero, en el interior, en Rosario, en Mar del Plata, en San Juan, hemos estado en tantos lugares, bueno, ya, ya volverán, y, y nos cruzaremos con él, este, tantas veces que nos hemos cruzado, hacemos una pequeña pausa, escuchamos un poquito de música, que nos pidió acá, eh, el amigo Ale, yo Dami, no me animo a pronunciarlo, yo con mi, con mi maldito inglés, pero es She Are Crazy Lyrics, ¿es así? o algo así, ¿entendiste lo que dije? ¿O lo estabas buscando? No, no, yo sí, lo estaba tratando de leer, es, decía Crazy Lyrics, ¿correcto? Crazy Lyrics, él sabe, porque él viajó, él viajó mucho, por eso, él ha viajado mucho, pero yo me hago un lío, no, vos no, Ale digo, eh, ah, Ale, 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 ha viajado mucho como representante nacional, no, no, pero lo pronunciaron muy bien, eh, no me lo pillan a mí, porque sin desastre, lo escuchamos, como sea, lo escuchamos, y seguimos charlando, haciendo este fondo largo, con el querido Ale Maldonado, ya volvemos, y aquí seguimos en Mejor Correr, haciendo nuestro fondo largo, esta vez, eh, con Ale Maldonado, ya nos contó Ale, su sueño de conseguir la marca, para ir a Tokio, 2020 más uno, ojalá que, esto, finalmente se concrete, ya nos contó también, eh, que tenía pensado retirarse, este año, y bueno, obviamente la pandemia, ha, eh, postergado todo, eh, pero también fue un año, movido, y me encantaría que nos cuentes, desde tu lugar, Ale, en todo lo que tiene que ver con, eh, la organización del atletismo paralímpico, en la Argentina, con, eh, autoridades y demás, fue un año, bastante movido, o me equivoco. Sí, la verdad que sí, fue un año, un año difícil, un año complejo, ajá, donde, donde, hubo, algunas, eh, algunos inconvenientes, a nivel, dirigencial, donde, donde han querido, eh, remover a, eh, siempre, no todo es color de rosa, ¿no? La verdad que, hay gente que le encanta vivir de la discapacidad, y hay gente que, que trabaja, arduamente, y, por el deporte paralímpico, y por los pibes. Y la verdad que, yo, en lo personal, estoy feliz de la vida, de que, bueno, la, la, la IGJ, lo, lo, lo haya restituido a, si bien, nunca, nunca, ser presidente del Comité Paralímpico, y la verdad que, que la IGJ, que lo haya restituido a, a Beto Rodríguez, como presidente del Comité Paralímpico, a eso, al movimiento paralímpico, le da, nos da mucha tranquilidad, porque, eh, la gente que iba a entrar, era, era, era gente nefasta, gente que, no tenía nada que ver, con, con el movimiento paralímpico, gente que tiene denuncias penales, por, por, por un montón de causas, así que, la verdad, contentísimo de, de que Beto sea, eh, siga siendo presidente del Comité Paralímpico, y, y así todo, también, eh, nos da, a, a todo el movimiento paralímpico, la tranquilidad, vayamos o no vayamos a los Juegos, nos da la tranquilidad, porque, bueno, Beto es, ha sido deportista, y él sabe, las necesidades, bueno, ahí, también lo conoce muy bien a Beto, sabe, vos también, Dani, sabés qué clase de persona es, y la verdad que, no, no me gusta ser demagogos, no me gusta, salamear a nadie, pero la verdad que, Beto es un tipo, más allá de la admiración, y el respeto que le tengo, es una persona que trabaja mucho, por el movimiento paralímpico, así que, en lo personal, estamos todos muy, muy felices, ¿no? ¿Pensás seguir los pasos de Beto vos, una vez que dejes la actividad? Pues ya mencionaste específicamente que, este año, decís basta, y te pones del otro lado de la valla, entrenador, dirigente, las dos cosas, ¿cuál va a ser tu, cuál es tu idea? Me gusta mucho la dirigencia, la verdad que yo como, como entrenador, me puedo ser un gran atleta, un buen atleta, perdón, pero, no me veo, con papel de entrenador, si me veo, como dirigente, me parece que, si hay el mismo alineamiento, de Beto, me parece que eso me, me apega, me gusta, me gusta, yo soy esa persona de consensuar, de dialogar, de, de ayudar, al menos, menos tienen, me gusta, me gusta trabajar mucho, hacer mucho trabajo colectivo, me gusta mucho, este, y me parece que, después de los juegos, este, obviamente, para eso hay que trabajar mucho, y, primero, primero, bueno, candidiar, y ser candidato para, para ser presidente de la Federación Argentina sobre silla de ruedas, futuro, y después pensar en, presidente del comité paraolímpico, ¿no? Pero bueno, para eso, hay que trabajar, y, y interiorizarse cada vez más en el tema, hoy, eh, soy atleta, después, el día que me retire, veremos qué es lo que pasa, pero me gusta mucho la, la dirigencia, me gusta, me gusta mucho trabajar desde el otro lado, y, como te decía recién, consensuar, y, y tener diálogo con, con las distintas federaciones, eso es muy importante, ¿no? Y eso hace que, que, no hace que yo crezca, sino, esto hace que el movimiento crezca, el movimiento paraolímpico crezca, así como está creciendo ahora, ¿no? Fíjate que, Argentina, en los Juegos Paramericanos, duplicó las medallas, estuvo por arriba de los convencionales, no quiero competir, porque la verdad que no es algo que a mí me interese, pero, con menos deporte, con menos cantidad de atletas, eh, Argentina, en el movimiento paraolímpico, logró, mucho más medallas que, que lo convencional, y la verdad que, eso es el reflejo del trabajo que se viene, que se viene haciendo, tanto de la política deportiva, como, como, en especial, los atletas y los entrenadores, que es, es el motor de todo, uno tiene que pensar siempre en los atletas, no tiene que pensar en uno mismo, ¿no? Nunca un dirigente puede estar por delante de un atleta, y el dirigente que está por delante de un atleta, ahí ya, eh, gravísimo error, por eso, eh, me gusta, me gusta mucho el tema de la dirigencia, ¿no? Ale, a ver, uno, uno va aprendiendo, este, con, con, con la experiencia, y, y con la vida, y cómo van cambiando, las cosas culturalmente, por eso no me atrevo a decir, lo que voy a decir ahora, poniéndole delante, soy un convencido de, lo voy aprendiendo, pero, si tengo la idea de que, la mejor manera de no discriminar, es, hablar, muy claramente, de, de, de todas las cuestiones, elogiar, criticar, eh, como decía un, gran amigo mío, que murió hace muy poquito, Diego Armando, lástima a nadie, esta cuestión de, no tener lástima, y, y no ser condescendiente, a ver, me pasa, te doy un ejemplo, me pasa con el fútbol femenino, lo, lo he charlado en estos días, con el fútbol femenino, si vamos a decir, no, pero mirá, no, no, se habla de un partido de fútbol femenino, como se habla de un partido de fútbol masculino, y si una arquera, se manda una macana, se manda un error, es un error gravísimo, ¿a qué voy con, con lo nuestro, con lo que estamos charlando? En la respuesta anterior, dejaste una frase que me pareció, este, realmente fuertísima, que es, hay gente, a la que le gusta vivir de la discapacidad, me parece, muy fuerte, me parece un tema central, porque, me da la sensación, de que hay mucho de eso, Ale, en el deporte paralímpico, de aprovecharse, de sacar ventaja, de hacer trampas también, ahí está tu lucha, y, perdón, primero, decime si estoy más o menos en lo cierto. Estás en lo cierto, Dani, y la verdad que, yo simplemente voy a acotar, a lo que estabas diciendo recién, hay gente que le encanta vivir de la discapacidad, hay gente, por ejemplo, que, agarra a un chico, que tiene posibilidad de ir a un juego, lo presiona tanto, le hace, le hace creer, que es un dios, y, y ese chico puede explotar un año, y, y ese profesor, que, no sabe, no es entrenador, no sabe lo que es, la, la discapacidad, le saca jugo, tiene réditos económicos, porque aprovecha de los municipios, eh, saca réditos económicos, eh, así que, la verdad que a mí, 43 años, no tengo pelo en la lengua, y si lo tengo que decir, lo digo, como lo estoy diciendo ahora, hay mucha gente, eh, que vive de la discapacidad, le encanta vivir de la discapacidad, y eso, puede tener retos, eh, a corto plazo, largo plazo, pero, no se imagina, la consecuencia carísima, que le hacen pagar al chico, por ejemplo, eh, ha sucedido, por ejemplo, con, con entrenadores, que, son muy exitistas, lo idolatran al chico, y después, el chico, cuando se encuentra, con la realidad, se encuentra, con un Gaby Sosa, y humildemente, o se encuentra, con un malonado, o se encuentra, con un torneo internacional, la diferencia es abismal, y ahí está la frutación, del chico, eh, por eso, uno está para, para trabajar, para, para correr, ese tipo de, de personas, pero no la corres, no la, esas personas, no la corres, y diciéndole, correte a un costado, porque no servís, no, la corres, con, con, con la simpleza, el trabajo, ¿no? Mirá, sucedió hace muy poco, en el, en el, en el Senado, obviamente, no voy a dar nombre, ¿no? Eh, es mi persona, a entrenar, y, el entrenador, y, eh, le mentía, con un tiempo, a, a, al técnico, a Beto, ¿no? Le mentía, decía que, tal prueba, hacía tan, tal tiempo, tal tiempo, y después, cuando, ese atleta, ese atleta, atleta, se vino al Senado, se encontró con otra realidad, entonces, ahí, estuvo el, el trabajo, impresionante, de Beto, que Beto le pidió, a ese chico, que no mirara el tiempo, que no mirara los parciales, que sacara la computadora, la silla de ruedas, que, que disfrute lo que está haciendo, que la pase bien, porque, ahí está la clave, si vos no disfrutás lo que hacés, no la pasás bien, ahí viene la frustración, ahí me encantó, me encantó la charla, que tuvo Beto, con ese chico, 16 años, y, y bueno, y ahora, ese chico, tomó la decisión, por decisión propia, tomó esa decisión, de sacar la computadora, y disfrutar, obviamente, que le dieron de vacaciones, una semana, y ahora, hace poquito, empezó de nuevo, y a disfrutar, lo que está haciendo, porque, un juego paraolímpico, te puede llevar, de 4, 8, a 10 años, desarrollarte como atleta, te lleva muchos años, Dani, no es fácil, por eso, uno está para eso, para, para correr, en forma natural, con trabajo, a esa gente, que le encanta vivir, de la discapacidad. Ahora igual, Ale, hay algo que pasa, no lo digo, de enojo, no se va a llamar, está claro, entiende, hay algo que, que es, es así, somos tiempo, en el atletismo, vos, los atletas, son un tiempo, o sea, podés mentir, pero, en definitiva, el hecho concreto, en una carrera, va a demostrar quién sos, o la pista, te dice quién sos, entonces, la mentira es, tiene patas cortas, en ese caso, es muy fácil, poder, saber la realidad, el hecho concreto, ahí, no hay mucho por hacer, pero, en esto de, vivir la discapacidad, y lo que dijo Dani, de lástima a nadie, es fuerte lo que dije, no, perdón, no, me quedé, y hablaste de esa gente, hay que expulsarla, pero se termina yendo sola, ¿cómo te das cuenta? Porque ustedes tienen una percepción muy especial, me ha pasado con Martín Cremenchus, que él te da un abrazo, y él sabe perfectamente, qué estás sintiendo, ¿cómo se dan cuenta ustedes? De esa búsqueda, de esa persona, con una intención, o con una mala intención. Te das cuenta cuando, en el rendimiento del chico, te das cuenta cuando, de repente, va a un torneo, y, y vos escuchás, a esa persona, detrás de la valla, la, la, la presión, y el exitismo, que le, le, le mete a ese chico, lo percibís, te das cuenta cuando, en seis meses, ya, ese chico, todavía no está ni informado, ya te habla, le habla de un juego, para olímpico, le habla del mundial, te das cuenta que esa gente, las intenciones no son buenas, este, los percibís, viste, cuando olés algo, que, de si esto no me gusta, y, y después, como te decía recién, te encontrás con otra realidad, o sea, te encontrás con, con la realidad pura, te encontrás con, te encontrás con la pista, te encontrás con los torneos, como te decía recién, te encontrás con, con, con atletas de, de, de nivel, como, el de Gaby Sosa, el de Valeria Jara, como el de, otros atletas, lanzadores, de jabalinas, que hoy por hoy, están también, algunos ya están clasificados, para los Juegos Parolímpicos, te encontrás con ese, nivel de atleta, y, 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 saben, saben que no, acá no hay, mucho secreto, acá, eh, el único secreto, es entrenar, y eso es lo que te da, la garantía, y, y te hace prevalecer, eh, algunos atletas, tienen ese, ese don, de, de, aparecer, en, otros años, como, en, y a otros años, a otros atletas, les lleva, como me llevó a mí, ocho, o diez años, para llegar a un juego, pero te vuelvo a reiterar, me parece, que este tipo de gente, lo percibiste, te das cuenta, con sus, actitudes, ¿no? Ale, nos has hablado maravillas de Sosa, el chico con el que te estás entrenando, y que te, te rejuvenece, yo no sé si esa, la, la, la facha no es que el pibe lo está llevando rapidísimo, este, y lo está, lo está afinando, pero bueno, más allá de, de la broma, y nos has hablado maravillas de él, es, eh, a ver, ¿cómo se hace para, para promover esta actividad? Porque yo imagino, este, mucha gente escuchándonos, que conocen casos de, algún chico que tiene problemas, estoy pensando en, en jóvenes, de, porque, porque el deporte es una maravillosa herramienta de, de integración, de, ¿cómo se hace? Hay búsquedas, hay búsquedas de talentos, o más que de talentos, eh, ofrecimiento de oportunidades, ¿cómo, cómo se maneja eso? Y en todo caso, ¿cómo lo imaginás vos para el futuro? Porque te, con, con tu carisma, te imagino, este, yendo por ahí, hasta, este, motivando y, y promoviendo esta, esta actividad. Eh, en resumen, me tomo el atrevimiento de, de hablar de maravilla de, de Gaby Sosa, ¿por qué? Porque Gaby Sosa, eh, cuando era muy chiquito, la mamá falleció, cuando tenía 18, 19 años, falleció, este, y es un chico de, muy humilde, de, de nada, la, la abuela se hizo cargo de, donde, donde, bueno, donde la tuvo, la tuvo que pelear, la tuvo que remar solo, eh, eh, donde, eh, nació, nació ya peleándola, este, y la verdad que, por eso me tomo el atrevimiento de hablar de maravilla de él, y creo que los grandes talentos los encontrás en, en los Juegos Cevita, ¿no? En los Juegos Cevita que se hacen todos los años, este año no se hizo, lo encontrás en, en los Juegos Cevita, a, a, a todos los chicos que, que participan, y ahí, nace el semisferio, ¿no? Eh, hoy, el, el 80% de todos los atletas, eh, que están entrenando en la Federación Argentina de Solesicia de Rueda, son de los Juegos Cevita. Entonces, tanto Beto como yo, siempre nos escapamos a Mar del Plata para, para ver a esos, futuros atletas, y, y después, bueno, se hace un seguimiento, ¿no? Yo, eh, yo sigo haciendo atleta, pero, tanto Beto como todo su equipo, le hacen el seguimiento a ese chico, que tiene posibilidad de crecer. Primero, el trabajo que hace, es tener, eh, relaciones con los padres de ese chico. Después tienen la posibilidad de charlar con el chico, lo convocan, al seleccionado, este, y ahí, bueno, se van empapando en el tema. Beto siempre dice lo mismo. Después de la concentración, cuando un chico le manda un mensaje a Beto, eso significa que el chico le picó, ¿no? Le encantó la concentración. Entonces, eso es un buen indicio para que ese chico, a futuro sea un gran deportista. Pero, por lo general, lo que nosotros buscamos es que, como siempre dice Beto, ¿no? Y siempre me queda, me quedó grabado. primero, el segundo y tercer puesto es parte de una estadística. Nosotros lo que buscamos es, en forma conjunta, es que prevalezca la persona primero, que prevalezca ese deportista a largo plazo. Después, se puede dar un torneo, se puede dar un juego panamericano, o se puede dar un parolímpico. Pero lo que nosotros buscamos es, esa persona crezca. Como persona y como deportista, principalmente, ¿no? Ale, ¿cuántos atletas hay, a nivel país, en silla de ruedas? Como para tener una idea del número aproximado, no el concreto, que no sé si lo sabés, pero un número estimativo, del mapa argentino, en cuanto a atletas, en silla de ruedas. A nivel paraolímpico, a nivel paraolímpico, nivel, nivel, no te voy a mentir, te voy a decir, y me duele, este, hay, debe haber, tres, cuatro, a nivel paraolímpico. Después, atletas, a Mateo, que, no entrena como tienen que entrenar, y solamente van a las carreras, debe habernos, veinte, treinta. Mirá la diferencia, ¿no? De, 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 a lo mejor entrenar, tres veces por semana, ir a una carrera, y, 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 estar ahí presente, pero, ahí hay una diferencia, y más. Y creo que, el trabajo, que se viene haciendo, a largo plazo, es muy bueno, porque lo que nosotros buscamos, a largo plazo, es que esto siga creciendo, pelear más, atleta, eh, paralímpico, este, pero para eso, hay que trabajar como, como lo estamos haciendo con Beto, ¿no? Eh, ¿notás una diferencia? A ver, yo te voy a decir, experiencia propia, de, de esto que, que tanto nos gusta, a nosotros, que es, por ahí, cuando podíamos hacerlo, eh, salir por el mundo a correr, eh, ir a las grandes maratones, yo lo que he notado, a ver, si tomo como referencia, primer maratón, mi primer maratón de Nueva York, en 2014, y el último, en, eh, eh, una, mayor presencia, en difusión, en promoción, de, este, los atletas con, en silla de ruedas, de los corredores en silla de ruedas, y vos tenías ahí, a, a, a los, a los número uno, que iban a, que iban a correr, convencional, como dice Damián, y como solemos definirlo, y al lado, y en la misma línea, ¿hay mayor espacio? ¿Este espacio que tienen, es por convicción? ¿O hay una cuestión también de, ser políticamente correcto? ¿O de verdad se siente ese cambio? Te estoy hablando a nivel internacional, eh, Alep? Sí, 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 hay, hay, hay más espacio, eh, creo que, eh, la inclusión a nivel mundial, es muy importante, quedó reflejado en el último juego paraolímpico, eh, en las maratones, por ejemplo, si bien, en silla de ruedas, bueno, vos, que ha ido al maratón de Nueva York, eh, como Damián, también, no me da la menor duda que ha visto también, este, viste que el maratón de Nueva York, no va la misma cantidad de gente, silla de ruedas, pero, eh, van 50 o 100 sillas de ruedas, este, el maratón de Nueva York, de buen nivel, tanto varones como mujeres, yo creo que también, eh, los medios, eh, a nivel mundial, le están dando cada vez más cobertura, al, al, al deporte paraolímpico, y, y eso me parece que, ese reflejo, de, del trabajo que ha venido haciendo todo, todas las personas con discapacidad, que quieren, y siempre han deseado, de, que la persona con discapacidad, se la trate de igual a igual, de hecho, este, estamos en iguales condiciones, o sea, la única diferencia, es el medio de locomoción, que es la silla de ruedas, pero, la verdad que, eh, esto, eh, está creciendo cada vez más, y, y, y eso es muy importante, y también, eh, nos incentiva, no hay que andar luchando, peleando, eh, por esto, por lo otro, entonces, obviamente, ¿no?, que siempre uno quiere más, uno quiere siempre, eh, que las cosas vayan, mejorando, perdón, me voy a corregir, no mejorando, sino creciendo, ¿no?, eh, uno no está para criticar, sino para dar críticas constructivas, las críticas, destructivas, son las que no conducen a nada, y las críticas constructivas, son las que te dan la posibilidad, de, de ser más optimista, y, y, y tener el pensamiento sano y bueno, yo soy ese pensamiento, de tener, críticas constructivas, para que esto siga creciendo, y, más que nada, por el, para el, para el bien de todos, ya sea convencional, y no convencional. Dami, nos hemos dado un gusto, una vez más, este, alguien que, nos baja una idea, que nos llena de optimismo, nos llena de, de fuerzas para, para seguir adelante, y es Ale Maldonado, ¿no, Dami? Sí, nos ayuda a crecer, en definitiva, y creo que, que va por ahí, ¿no? En creer, en crecer, y construir un mundo mejor. Totalmente, y vos sabés que estaba buscando acá, porque, eh, pusimos un solo tema hoy, de los que nos pidió Ale, pero yo le voy a sugerir, a Juanchi García Morillo, este, nuestro productor, a Gonzalo Trapani, y a, el operador, que siempre nos da una mano desde allí, desde el Club 947, ¿sabés qué? Vamos a cerrar con ojo del tigre, ¿no? Este, más que nunca, ¿eh? Por algo le gusta tanto a Ale, y por algo nos gusta tanto a todos. Ale, muchísimas gracias, no será la última charla que estamos, seguramente. Un placer, un placer charlar con ustedes, a veces el aprecio que te tengo, Dani, Damián, eh, lo valoro mucho, lo, lo, lo aprecio mucho, siempre, y dejámelo decir, siempre, acompañando, siempre apoyando, al deporte paraolímpico, más allá de lo personal, de, de, de seguir mi, mi, mi carrera, como atleta, siempre, siempre estar pendiente del deporte paraolímpico, ojalá que, bueno, que se pueda dar la clasificación, para allá, en junio, julio, eh, estar hablando de la apuesta a punto para los Juegos, así que, una vez más, agradecido, un placer charlar con todos ustedes, un gran saludo, para todos los oyentes, y dejarme agradecer a, a ITM Box, a Toyota Argentina, a New Balance, este, y, y a toda la gente que me acompaña, el comité paralímpico, a Fadecir, a la Federación Argentina sobre silla de ruedas, y en especialmente a, a, a uno de mis motores principales, a mi, a Gabriel, y a la familia Rexuit, que, que siempre, hace posible que uno pueda, pueda estar bien, y, y, y pueda seguir, con todo esto, que a uno, tanto le apasiona, y tanto le gusta, así que, un placer charlar con ustedes, chicos. Igualmente, y, el agradecimiento a ellos, también es nuestro, Dami, porque, quienes apoyan a los atletas, este, para nosotros son, eh, amigos. Señores, seguiremos con Mejor Correr. Dani, aprendí algo, aprendí algo, eh, me dijeron, me dijeron una vez, los sueños no se cumplen, los sueños se entrenan. Sí, Hay que entrenar mucho. Así es. Así es. Un abrazo, los quiero mucho. Un gran abrazo, ya volveremos en cualquier momento, siempre, Dami, Mejor Correr. Mejor Correr. Adiós.